Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os traigo el vídeo semanal de Fantasy Royale. Os traigo los partidos del fin de semana y quiénes qué equipos repiten, bueno la información que necesitáis para hacer vuestro equipo Fantasy. Comentaros que esta semana tuve dos en el top de los que puse pero me fallaron los otros dos, así que necesito vuestro consejo chicos, necesito que esta semana me deis un buen consejo porque los equipos que repiten se enfrentan entre sí y no sé qué hacer. Os voy a comentar lo que tengo pensado pero vosotros podéis hacerme cambiar de idea con los comentarios porque ya sabéis que los leo todos, así que espero vuestros comentarios y que reventéis el vídeo a likes, no se os olvide los likes. Ya sabéis si os gusta el contenido pues compartir, darle like y suscribiros, la gente que no esté suscrita por favor suscribiros y si no queréis suscribiros pues por lo menos darle un like. Bien no os olvidéis del vídeo que he subido hoy, que hoy este es el segundo vídeo, del vídeo del gigante eléctrico, del búfal gigante eléctrico, si no lo habéis visto pues verlo porque merece la pena porque os he comentado lo que le van a hacer en la temporada 17 y creo que lo deberíais de saber. Bien vamos a comenzar, verás, veréis, mirad, esta es la clasificación como veis, como veis aquí SK está que lo peta, está que lo rompe, no pierde nunca, gana todos sus partidos y creo que va directa a la victoria. SK, Team Queso, Dignitas, vale, Team Queso empatada en el segundo puesto con Dignitas. Bien, seguimos mirar esta semana, he tenido en el top a Egor y a Pompeyo que los puse, me han sacado los dos cinco coronas, pero me fallaron los otros dos porque puse el canario, me sacó solo dos y el otro puse a la de God, que sacó cero, así que tenía que haberle quitado, se me olvidó. Sí que leí que vosotros comentarios que pusiera uno de Real Betis, pero después se me olvidó y no lo cambié, tenía que haberle cambiado, vale, y hubiera tenido una jornada espectacular. Pero bueno, tuve dos en el top, así que ni tan mal. Bien, seguimos, mirad, aquí tenéis los partidos para el sábado, el sábado 17 a las 7 de la tarde, hora española, esto no es hora mexicana, vale, ni de vuestro país. Mirad, los equipos son estos, Team Queso contra Dignitas, Team Liquid contra Trivia Gaming y Creme Real Betis contra Space Station Gaming. Deciros que repiten Dignitas y Team Queso, vale, mirad, aquí lo vais a ver, os lo voy a mostrar ahora, aquí lo tenéis, vais a ver que repite, repite Team Queso y Dignitas. ¿Qué pasa? Que en la primera jornada, en la jornada del sábado, se enfrentan. ¿Qué ocurre con esto? Que va a haber jugadores que van a sacar cero. Entonces, yo tengo pensado apostar por Team Queso. Como ya habéis visto en la clasificación, en la clasificación, están segundo y tercero, con lo cual puede ganar cualquiera. Puede ganar cualquiera, pero yo me voy a inclinar por Team Queso. Vamos a ver mi equipo, mi equipo Fantasy, vamos a, esperar, vamos a verlo. Vamos a ver, mirad, aquí, os voy a mostrar, mirad, aquí tenéis mi equipo. Tengo pensado poner a Rubén y Chichu de Team Queso, como repiten los dos, pues confío en Team Queso, sobre todo en Rubén. Y después, tenía pensado poner a uno de los que más tiene de Real Betis, que es Michifu, y a Exposant de SK, que está que se rompen, pues estoy entre Exposant y Morten, no sé, y dejarlo así. Como veis, llevo 43 coronas, voy bastante mal. A ver cómo vais vosotros, porque mirad la clasificación, voy entre el grupo de los del 34. O sea, tengo que meter la directa, necesito muchas coronas, porque no se pueden cometer fallos como yo esta semana, que no quité a Degot, y tenía que haber puesto a uno de los de Real Betis, que sacaba muchas coronas, y habría subido bastantes puestos. Así que, mirad, vamos atrás. Vamos a ver por qué mirad, intercambiar. He pensado en este de Real Betis, en Diego E, porque mirad, aquí está. Belkin lleva 14, Michifu, lleva 19, es el que más, así que yo creo que debería ser el que más sacara. Con que sacara otras 3 o 4, me conformaría. Y de SK, de Dignitas, chicos, repiten, pero no sé qué hacer, porque yo creo que va a ganar Team Queso. Confío en Team Queso. Y Dignitas, si gana Team Queso, sacarían 0, así que por eso no he puesto ninguno. Pero decidme en vuestros comentarios, decidme qué opináis vosotros. De SK, estoy entre Exposan y Morten, porque son los que más llevan, y porque son los que suelen jugar 2 contra 2. Así que yo creo, yo creo que es una muy buena opción la opción que he escogido. La opción que he escogido. Y no lo sé, decídmelo vosotros en vuestros comentarios. Decídmelo vosotros que lleváis más coronas que yo, y así podré hacer algún cambio. Qué opináis vosotros, de qué jugadores ponen esta semana, porque esta semana sí que necesito vuestra ayuda. Y nada más, un vídeo cortito, ya lo veis. Simplemente para deciros los partidos, los horarios, y los que yo voy a poner, y que me ayudáis a si tengo que cambiar alguno para impulsar y ganar más coronas, porque las necesito. Así que, nada más, hasta el próximo vídeo.